Bien amigos televidentes de Clic TV, espacio informativo, haciendo esta nota de aquí de la casa de la señora Lidia, nos damos con esta imagen que se ha formado aquí en el techo de su domicilio. Es una silueta muy marcada, muy pronunciada del rostro de Jesús, un ángulo de perfil lo vemos ahí y bueno nos llama mucho la atención que nos permite acercar nuestra cámara, el zoom de la cámara y poderlo observar con mayor detenimiento. Estas señales, estas cosas que se vienen dando, en cuanto a este problema, esta intención que tuvo la señora Elena de donar su domicilio para que sea destinado para una casa de oración. Esperemos que los hermanos, los cuatro hermanos que todavía están con vida pues sabemos que uno ya no se encuentra, esperemos que se pongan de acuerdo y que estos problemitas que han surgido pues se solucionen pronto porque sabemos que Dios está de por medio. Esto fue destinado para una casa de oración y esperemos que los hermanos muy pronto se pongan de acuerdo. Con esta imagen del rostro, el perfil de Jesús, lo vemos ahí, las cejas, el cabello, vemos la nariz y los labios de Jesús, la quijada muy característica en el rostro de Jesús plasmado en muchos cuadros. Y nos llama mucho la atención pues coincidencia, un mensaje, no podemos decir, no podemos afirmar porque esto pues lo vemos aquí plasmado en el techo del domicilio de la señora Lidia Amaya. Clic TV y espacio informativo.